¿Qué te hace? ¡Margarito! ¡Margarito! ¡Es un asalto! Ya se llevaron tu Squishy Doña Márgara ¿Quién fue? ¡Que no me pierda la cara! ¡Que no me pierda la cara! ¿Qué pasó, Samarita? ¡Ay, con cuidado! ¡Que no me pierda la cara! ¡Patata! ¡Patata! ¡Ve, tu pobre Squishy! ¡Nya, tengo la Squishy! ¡Mira, ahí viene el Stormtrooper! ¡Pasame con la Muala! ¡Muala! ¡Pasame con la Muala! ¡Margarito! 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 ¡Mira! ¿Y jugamos al ventano? ¿A ti? ¡John Silva! Margarito ¿Si quieres una fuente ¿Vola? No, 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 Samara No las avientes, ya les dije que aquí no avienten cosas Toma esto con el hacha No, 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 no ¡Multa raza! No, 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 no Gracias.